Buenos días. Mira, os voy a enseñar para poner los lazos de perdiz. Aquí hay un paso bueno de perdiz. La perdiz, por aquí da la puerta a la perdiz y la perdiz sale por ahí, en fin, esto es un redonder aquí muy bueno. Aquí se coloca la perdiz en medio y en medio colocamos la perdiz y la manera de poner los lazos es muy simple. Aquí hay una mata seca, pero bueno, aquí le cortamos un poquito la mata seca o cortamos esta rama de aquí y la ponemos aquí, por ejemplo. Aquí, esto de aquí, así. Y esto queda un paso de perdiz, estupendo. Aquí donde hemos abierto, este es el lazo. Este es el lazo que lleva cuatro aros bien colocados y el lazo lo ponemos aquí. Lo enganchamos aquí, en una rama. Yo no necesito, hay gente que lleva para poner clavos y todo, hay que dejarlo lo más natural que se pueda. Se pone a una altura de unos cuatro dedos la parte baja del lazo. Bueno, aquí ahora no tengo ninguna piedra, pero normalmente se ata una piedra o yo lo ato a una piedra para que la puedan mover y no escaparse. Ahora lo ato aquí, simplemente una lazada y el lazo queda puesto. Como veréis, en un minuto, nada, el lazo ha quedado puesto. Aquí, eso le ponemos aquí un poquito de esto que no se note y normalmente siempre le pongo un poco de maleza a la parte de arriba. Pero bueno, como veréis, el lazo queda puesto. El lazo prácticamente ni se ve. El lazo pasa a la perdiz y no se ve. Y de esta manera es la mejor de poner los lazos. Muy simple, muy simple y la perdiz la verdad que cae muy bien. Bueno, espero que os guste el vídeo y buenos días.